Hola, 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 ya estamos de regreso Hola, 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 a ver, ya estamos, nos escuchamos bien Estamos ya de nuevo, nos miramos, nos vemos Estamos ya todos por acá, ¿me escuchan? Todo perfecto, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues vamos a continuar Gracias a todos por su paciencia infinita Que recuerden que la paciencia infinita siempre nos produce resultados inmediatos Bienvenida Sueli, bienvenida a quien más ha llegado Vero, Lucy, Lucy Luz, bienvenidos a todos ustedes Qué bueno que estén aquí ya de regreso Después de haber solventado este tipo de pequeñas situaciones Estamos hablando acerca de los milagros Acerca de la interpretación que el curso de milagros da a la palabra milagro Porque es la herramienta con la que estamos trabajando Un curso de milagros es trabajar con milagros Para poder deshacer aquellos pensamientos Que nos están llevando a interpretaciones erróneas Cuando nosotros leemos Que nada real puede ser amenazado Y que nada irreal existe La primera pregunta que nos hacemos es ¿Qué cosa es real y qué cosa es irreal? Cuando nosotros hacemos esta pregunta Es una clara indicación de que nuestra mente está confundida Porque la mente que está clara Ya no vuelve a preguntar esto nunca Pero la mente que está confundida Siempre va a pensar ¿Qué es real? ¿Qué cosa no es real? Y precisamente esa confusión Es la que el curso de milagros habla De forma muy detallada En la parte del texto Habla, bueno, o se puede leer Dentro del libro Muchas veces la manera en la que Las cosas que creemos que son reales Resulta que no lo son Entonces un milagro es Deshacer las cosas irreales Que están habitando en nuestra propia mente Por aquí dice Miguel Ángel Kaysen Que lo que es perene es irreal Vamos a ir nosotros descubriendo Qué cosa es la realidad Pero a través del método Que el curso de milagros sigue Este método se basa en 365 lecciones Que son prácticas Una práctica diaria Todos los días practicas Una lección diferente Que te está llevando precisamente A que puedas identificar Qué cosa es real Hay dos secciones importantes Que hay que considerar En la práctica del curso de milagros La primera es que los 220 ejercicios Que aparecen al principio Son ejercicios que te ayudan A quitar la percepción de lo irreal Y a partir del ejercicio Número 221 al 365 Se te está llevando a experimentar La realidad Entonces no es una pregunta fácil De contestar al inicio Qué cosa es real Y qué cosa no es real El curso de milagros Radica en conocer esta diferencia Cuando tú ya conoces Qué es real Y qué cosa es falsa Es una total garantía De que vas a poder vivir En paz interna Porque vas a hacer elecciones Ante la realidad No ante la falsedad Ahora Hay una manera muy fácil En que nosotros estamos Percibiendo la falsedad Y esta falsedad La percibimos a través De sentimientos de incomodidad De sentimientos de carencia Sentimientos de incertidumbre Cada vez que tú te sientes lleno De preocupación Estás percibiendo falsedad Cada vez que te sientes con celos Con enojos Con ganas de expresar venganza Ante el mundo O cada vez que piensas Que el mundo se está vengando de ti Estás percibiendo de una manera falsa Y una percepción falsa Conduce a más falsedad La falsedad Termina Cuando consideras Que no tiene propósito Eso es un curso de milagros Eliminar totalmente Los aspectos falsos Que están habitando en tu mente Porque los aspectos falsos Son como lentes Como anteojos Los aspectos falsos Son anteojos Que están en tu mente Con los que estás filtrando Lo que percibes Dice Cody Que si hasta la lección 221 Debes tener paz interior No Cody La paz interior Se puede experimentar Desde las primeras lecciones Desde las lecciones Que van entre 1 y 50 O las primeras 50 lecciones Con estas ya puedes empezar a experimentar Paz interior Lo que quiero decir es que a partir de la lección 221 Se te está Además Otorgando una nueva percepción Que se le llama Percepción verdadera Antes de la lección 221 Nuestra mente todavía no está tan entrenada Para poder sentir paz interna Para poder sentir paz interna Pero no quiere decir que no la podamos experimentar Claro La paz interna ya es un regalo Lo que sucede es que no has querido usar paz interna Entonces pues no hay problema No hay problema El hecho de que un regalo no lo quieras usar en el momento que se te da No quiere decir que lo hayas perdido El regalo sigue allí contigo Está en tu corazón La paz interna está en tu corazón La vas a usar en el momento En que descubras que la paz ha estado allí Por eso es que en este momento Tú puedes invocar paz interna Paz verdadera Paz de Dios Y allí en ese instante Va a surgir esta experiencia de paz ¿Ok? Muy bien Ahora El milagro Entonces Es Un dispositivo que vamos a usar Para poder eliminar aquellos aspectos ilusorios de la mente Llamamos ilusorio aquello que es falso Porque lo ilusorio es un espejismo Es una ilusión Simplemente es algo Es un truco de magia Algo que sabemos que no está allí Pero parece que está allí Ustedes han visto a los magos A los prestidigitadores ¿A poco no parece que están escondiendo la Torre Eiffel? ¿A poco no parece que se ponen cadenas? Y de pronto Se les avienta a un río A un A una alberca A una piscina Y de pronto sucede Que aparece en otro lugar Entonces Esos trucos de prestidigitación De ilusionismo Son los mismos trucos que estamos mirando Ante la vida que nosotros creemos que es real Esa parte de la ilusión está en nuestra mente No es la realidad Porque la realidad no puede ser tan variable La verdadera Y la única realidad O la única percepción Debería de ser estable Pero eso No lo podemos ver nosotros Al inicio del entrenamiento Por aquí nos dice Islas Magic Mo Saluda a mi hermana Que apenas llegó Y está en primera fila Bueno A ver un saludo Por aquí le mandamos Saludos hermana De Islas Magic Bueno Saludos a todos También los que están por ahí Conectados Gracias por estar Por estar aquí Veo que está también Pau Pau Acosta No sé si la había saludado Pero también le mandamos Un cordial saludo Entonces ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos bien Estamos Estamos hablando Acerca de un curso de milagros Desde la parte Inicial Desde lo que es muy básico Estamos repasando ¿Qué dice aquí? Perdón Sueli Dice Mos Vino Nubecita A ver tu clase Ok Saludos Nubecita Que tengas Una excelente clase Que todos nos Divirtamos con esta clase Dice Cody Cambiar mi percepción Es una cuestión De práctica Paciencia Si Cody Cambiar ¿Sabes qué? Diría Cody Lo precisaría Un poquito más Diciendo que Cambiar la interpretación Que haces a tu percepción Es un asunto De entrenamiento Mental y práctica Miren Les recuerdo Que estoy tomando Un café Este es La marca De café Que está Haciendo Competencia Starbucks En México Se llama Cielito Querido café Hoy es el que Me está patrocinando Esta clase ¿Sí? Vamos a ver Que tal La patrocina Si ustedes Tienen una empresa Que quiera Patrocinar Esta clase Me habla Se pone En contacto Conmigo Y hacemos Un descuento Muy bien Bueno Vamos a seguir ¿Sale? Dice Yo si me vieras Te muestro Mi mate No Pues Algún día Voy a transmitir También con un mate Voy a ir a la A la A la Colonia Condesa Que es una colonia Que está En la ciudad De México Donde hay una Inmensidad De Comida De Bebida Comida Internacional Cafeterías Y ahí es donde Venden un mate Riquísimo ¿Sí? Así que vamos a ver Más adelante Por aquí dice Martín Renan Que si es una escuela No pero hay muchos niños aquí Estamos en un centro comercial Transmitiendo Esta clase de un curso de milagros Así es Estoy afuera de la cafetería De hecho Pero es un centro comercial Hay mucha gente que pasa por aquí Que se asoma Que me ve con cara de extrañeza Porque Estoy hablando Moviendo las manos Pero algunos Se sientan cerca Y de pronto están escuchando Lo que decimos Así que Todo siempre es para bien Después del comercial Continuamos Después de la publicidad ¿Sí? Dice Lucy Lucy Luz ¿Dónde estás? En un centro comercial Al norte de la ciudad de México En un mall ¿Sí? ¿Qué es entonces Un curso de milagros En pocas palabras ¿A qué nos referimos Con un curso de milagros? Que es un curso de milagros Bueno Algunos han dicho Que un curso de milagros Es un curso religioso Otros han dicho Que un curso de milagros Es una secta Otros han dicho Que es una Filosofía de vida Otros han dicho Que es un curso cristiano Otros han dicho También Que es Un curso espiritual Otros han dicho Que es un documento Metafísico Pero Si nosotros Buscamos un poquito Un poquito más Dentro de lo que es El texto Muy claramente Podemos encontrar Que dice Un curso De entrenamiento mental Y les Y no les he puesto aquí La La referencia Pero lo voy a hacer Más adelante Para que ustedes Puedan consultarlo Pero Hay una referencia En la que se habla De que el curso de milagros Es un entrenamiento mental Estamos entrenando A la mente Eso es lo único Que estamos haciendo No estamos tratando De hablar de Dios O de Jesús O del Espíritu Santo Porque realmente Son temas Que no No es el objetivo Del curso de milagros Dice Mariluz Mos Con un micrófono Incorporado Estás hecho Un auténtico Locutor de TV Gracias O no sé Si decirte Gracias o no Pero está bien De todos nos estamos Divirtiéndonos Dice Cody ¿No es mejor borrar Mis pensamientos De ataque O mejor cambiar De interpretación O cambiar De interpretación De mis pensamientos Eso lo vamos a ver Cody Claro que Tú vas a poder Darte cuenta Que es lo más conveniente ¿Sí? Bueno Entonces Es importante Que recordemos Siempre 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 Que un curso De milagros Es un entrenamiento Mental Porque de esta manera Nos vamos a ir Enfocando A que un entrenamiento Requiere práctica Todo entrenamiento Requiere un nivel De práctica Para que puedas Alcanzar El máximo provecho Si tú no entrenas Pues no pasa nada Sigues estando igual Tu mentalidad Sigue siendo la misma Pero cuando tú Haces Un entrenamiento Sabes que debes De regirte Por las pautas Que te brindan Ustedes han hecho Ejercicio en el gym En el gimnasio Muchos de ustedes Han ido A entrenar A su cuerpo Y saben que tienen Que seguir un régimen De entrenamiento Bueno El curso de milagros Entrena tu mente Para que entonces A través de este Entrenamiento Puedas experimentar La paz interior Es posible Vivir en paz interior Por supuesto que si Es posible Amar Incondicionalmente A las personas Que se te van Presentando En tu camino Por supuesto que si Es posible Amar Incondicionalmente A esa pareja Que tanto Quisiste Y que después Resulta Que te engañó Por supuesto que si Es posible Quitar el dolor De las viejas Heridas De amor O de desamor Claro que si Es posible Sobrepasar eso Y vivir en paz interior Totalmente posible Es posible Y además Es tu derecho Si El curso de milagros Entonces actúa En ese sentido Simplemente Remueve obstáculos No te está enseñando A amar No te está enseñando A pensar De la manera En que tu cuerpo Tiene que hacer algo Para que cambies No Simplemente te está quitando Los pensamientos O te ayuda A quitarte Los pensamientos Que tú mismo Vas entregando El curso No te quita nada Ni te pide Que te vayas A un lugar Solitario A meditar Ni te pide Que cambies Tu alimentación Ni te vuelvas Vegetariano Ni te pide Que tengas Celibato Tampoco Simplemente Te está diciendo Que hay otra manera De ver las cosas Eso es todo Y en la medida Que tú vas aplicando Este conocimiento Te vas liberando De muchas cosas Dolorosas De muchas ideas Falsas Nos dice Pau Mos Algún día Podrás hablar De cómo influyen Nuestros pensamientos En nuestro cuerpo Totalmente Pau Claro que si Podemos hacer La siguiente Clase En una semana Hablamos de cómo Los pensamientos Influyen al cuerpo Hay varios facilitadores Que ya han hablado De este tema Muchísimas veces Y se puede volver A tocar Sin ningún tipo De inconveniente Prácticamente Prácticamente hay que entender Que todo está sucediendo En tu mente Pau Tu cuerpo Es una idea No es una realidad Y es la parte Que más nos Cuesta Trabajo Entender Tu cuerpo No es una realidad Pau No No es una realidad Si fuera una realidad Tu cuerpo Estaría eterno Y sería siempre Lo mismo Y tu cuerpo Va cambiando Conforme vas Teniendo edad Conforme vas Teniendo corajes Canas Etcétera Tu cuerpo Es una idea Que está en tu mente Pero no una realidad Y como es una idea Tu cuerpo Tú la puedes tratar Mentalmente Entonces no es Que tengas pensamientos Si aparte Tengas cuerpo No Sino porque Tienes pensamiento Tienes cuerpo Comprendes Es una reacción Ante un pensamiento Tu cuerpo No está separado De tu mente No Tu cuerpo Está dentro De tu mente Y yo sé que Ustedes han oído Muchas historias De otro tipo De filosofías Que te dicen Que tú eres un cuerpo Y dentro de tu cuerpo Está tu mente En el curso de milagros La concepción Es al revés Tú eres una mente Que abarca todo Y dentro de tu mente Está la idea del cuerpo Comprendes Entonces de esta manera Solamente ahí Estás integrando Los niveles De supuesta realidad Que tú te creas Nosotros creemos Que el cuerpo Es muy real Porque lo tocas Y dices Claro Esto es real Si tienes un cuerpo Obeso Dices Pobre cuerpo Engordó Porque le he dado De comer Cosas físicas Hay otra manera De ver esto Y podemos hacer Tal vez La siguiente clase Extendernos demasiado En este tema Y contarle Y contarle mis experiencias A ustedes De cómo he manejado Yo mi propio cuerpo A través del poder mental Porque la primera parte Está en entender Que el cuerpo Es un resultado De tus pensamientos Pero tiene Tiene más Tiene más validez Lo que piensas Que lo que miras Porque tus pensamientos Son los que están Engendrando el mundo Que ves Por lo tanto El mundo que tú miras Está solamente en tu mente No es una realidad No es una realidad ¿Correcto? Todo está ocurriendo En tu mente Y por eso es que El curso de milagro Se va Aquí es un entrenamiento mental Miren Es un entrenamiento mental No es un curso Que te lleve Simplemente A que modifiques Tu cuerpo Porque hay otras Filosofías Que te dicen Que para que tú Tengas paz mental Tienes que acomodar Tu cuerpo En una posición De flor de loto Con los dedos Así Cruzados Con mudras Haciendo el om Y que eso Te va a llevar a la paz Pero eso es Buscar la paz A través del cuerpo Te están hablando Del tantra sexual También De como A través del orgasmo Sexual Puedes llegar A la iluminación Pero todo es como Que buscarlo A través del cuerpo Y el curso de milagro Se va más bien A la mente Que la mente Es la que Puede disparar El proceso De iluminación Y de claridad mental Y el cuerpo Simplemente Puede convertirse En un reflejo De aquello Que estás pensando Entonces Finalmente La decisión Va a ser tuya ¿A qué le das realidad? Siempre ha sido tuya Habrá quien diga El cuerpo es muy real Y la mente También Ok Entonces Es válido ¿Sí? Ahora Cuando estás practicando El curso de milagro Sucede algo Que te hace dudar De que el cuerpo Sea real Sucede algo Te sucede Una experiencia Practicas Y de pronto Te sucede Una experiencia Donde dices Parece Que mi cuerpo No es real Parece que mi cuerpo Está existiendo Como un pensamiento En mi mente Entonces Ese pensamiento En mi mente Lo puedo Modificar Para que mi cuerpo Pueda expresar Otra cosa Correcto Eso es lo que sucede Cuando se practica El curso de milagros Y es algo Que ustedes van a experimentar Conforme sigan Tomando sus Lecciones Conforme las sigan Practicando Perdona Dice El cuerpo Es solo Una fabricación Del ego Seguimos siendo espíritus Solo que dormidos Claro Este curso De entrenamiento Mental Es para el ego No es para tu espíritu Porque tu espíritu Ya sabe todo Tu espíritu Ya conoce Lo que es real Y lo que es irreal No lo conoce Ni le interesa conocerlo Tu espíritu Es total verdad Total realidad Tu espíritu Entonces este curso De milagros No se orienta A tu espíritu Tu espíritu Ya lo sabe Este curso de milagros Se orienta A un área De tu mente Que puede decidir Porque Si lo tomamos De una manera Muy simple Podemos decir Que cada minuto Estás tomando Una decisión La decisión Entre lo real Y entre lo irreal Hasta que llega Un instante Que tu única decisión Es por lo real Y entonces Ya te recuerdas En espíritu Pero mientras tanto Nosotros estamos Aprendiendo Cómo diferenciar Esa realidad Parece que ocurre Un entrenamiento Pero es solamente Para el cuerpo Perdón Para la mente La que aparentemente Se está entrenando Pero en la realidad De la realidad Como dice Perdona Nosotros estamos En espíritu No necesitaríamos esto Pero como lo olvidamos Y no lo recordamos Evidentemente Necesitamos Tomar la posición De aprendizaje Mental Sueli dice La mente Es la causa Del cuerpo El cuerpo Es el efecto Sueli Meditar No es cuerpo Correcto Y ahora Ante esto Les quiero hacer Una pregunta Ya que estamos En el tema Del cuerpo Si ustedes El día de hoy Tienen cáncer Hoy Y practican El curso De milagros Y mañana Ya no tienen cáncer ¿Es esto Un milagro? Piénsenlo Un momento Tómense un momento Para pensar Los que están Haciendo El entrenamiento Del curso Con lo que Ustedes Han practicado Y experimentado Si ustedes Hoy Tienen cáncer Y el día de mañana Ya no tienen cáncer ¿Eso es un milagro? Sí O no O pueden decir No lo sé ¿Por qué? Me gustaría Leer sus opiniones En el chat Me gustaría mucho Leerlos Mientras yo Yo tomo café Dice Martín Renón Que sí Art Violeta Ángela Dice que no Sueli Dice que no Mire ella Dice que no Pero dice Depende de mi percepción La enfermedad La enfermedad No existe Dice Dice Sueli Perdona Dice la verdad No lo sé Pau dice El milagro Sería el cambio De percepción Ante esa enfermedad La pregunta Vamos a leer Las opiniones Las opiniones Mire ella dice Bueno No porque El milagro Es la sanación De la percepción No del cuerpo Pero puede ser Que al sanar la mente Se sana el cuerpo Pero el milagro Es en la mente Gracias Mireia Cody dice No lo sé Según yo sí Dice Cody Según yo sí Miguel Ángel Dice Es una corrección Mental Alfaro dice Todavía no lo tengo Claro Pero dice Depende Si yo creo Que es una corrección De error Miguel Ángel Dice Es una corrección Mental Violeta Flor dice Y los milagros De Jesús Bueno Esa pregunta Ahorita la vamos A contestar Andy dice No tiene significado Voy a repetir La pregunta Para que la La profundicen Hoy tengo cáncer Hoy tengo cáncer Bueno Lo he tenido Desde hace unas Tres semanas Pero el día de mañana Resulta que ya No tengo cáncer Soy un estudiante De un curso de milagros Y me pregunto ¿Es esto un milagro? Piénsela un poco Piensen un poco Esa Profundicen ¿Eso es un milagro? Dice Alfonso Que no Bueno Voy a hacer otra pregunta Con el mismo contenido Bueno Aquí dice Islas Magi Que si Eugenia Eugenia saluda Si Es el efecto De un milagro Hola a todos Si es un milagro Porque una corrección En la mente Dice Coral Bueno Les voy a hacer otra pregunta También Hoy Resulta Que me quedé Sin trabajo Que además Ya no tengo Dinero Hoy Me quedé sin trabajo Y no tengo dinero Y el día de mañana Gano El premio mayor De la lotería Estoy estudiando Un curso de milagros La pregunta es ¿Es esto un milagro? Eugenia Te mando un abrazo También Gracias por estar Por aquí Eugenia Bienvenida Pásale Ya están listos Los tacos De Nene Pile Eugenia Si Pásale Bueno Volvamos otra vez A la pregunta Mariluz dice Dímelo Tumos Ya dímelo Martín dice No es una ilusión Dice Andy Empecé a estudiar Un curso de milagros Porque quería sanar Una amiga Que tenía cáncer Aunque ella Ya se fue Me dejó esta gran enseñanza Gracias Andy Si va y guárdame Algunos Dice Eugenia Lo mismo que Dijo Mireia La negación del ser Nuevamente Voy a hacer la pregunta Hoy Me quedo Sin trabajo Tengo muchas deudas Y aparte Me roban El poquito Dinero Que tengo Estoy practicando El curso de milagros Y resulta Que el día de mañana Me gano El premio mayor De la lotería Y tengo mucho dinero La pregunta Que yo me hago Es ¿Es esto Un milagro? Según el curso De milagros En el contexto Del curso De milagros ¿Es esto Un milagro? Muchas gracias A todos Que están contestando Muchísimas gracias Porque la clase Es de todos Todos estamos aquí Compartiendo Les voy a hacer La última pregunta Antes de que Entremos a la contestación Dice Alfonso Lo mismo que Dijo Mireia Again Miguel Ángel Dice Mientras que La corrección Del error Nos libera Del mismo Gracias Miguel Muchas gracias Será casualidad Dínoslo ya Porfi Eugenia Dice No es un milagro Es el mundo De las formas Gracias Eugenia Severo Depende Para mi dimensión Es si Dice Alfaro Para mi un milagro Es una corrección Mental Oye Pero no has leído Lo que yo he dicho Mireia Ya lo leí Claro que si Mireia Lo leí Por ahí Bueno Tercera pregunta Y esta les va a encantar Mucho a algunas personas Esta pregunta Estas preguntas Que hago Es porque yo me las he hecho Claro Y he escuchado mucho Estas preguntas Dentro del curso De milagros Tercera pregunta Durante diez años No vamos a ponerlo menos Durante cinco años Los últimos cinco años De mi vida He tenido He tenido sobrepeso Antes de estos cinco años De mi vida Yo tenía un cuerpazo Hermoso Músculos Si ustedes tocaban Mi abdomen Tenía cuadritos Todo bien marcado Pero de cinco años Pero de cinco años A la fecha Engordé mucho Por comer Tanto taco De nenepil Tanta cerveza Tanto dormir No hacer ejercicio Estoy gordo Si Durante En los próximos tres meses O en los tres meses Siguiente He vuelto a mi peso Normal Sin hacer ejercicio Solamente practicando El curso de milagros ¿Es esto Un milagro? Repito la pregunta Durante cinco años De mi vida Los últimos cinco años De mi vida He estado gordo Empiezo a practicar El curso Pasan tres años más Perdón Tres meses más Sin hacer ejercicio Ni dietas Bajo de peso Y me pongo bien bueno ¿Eso es un milagro? Es un milagro Bueno aquí siguen diciendo Que no Wander Wanderley Y Luz Hola Hola a todos Saludos Saludos a todos Saludos Mientras lo piensan Sigo pasándoles Aquí El sponsor Esta clase Sigue patrocinada Por el café Por el Querido café Cielito De la ciudad de México Muy bueno Muy sabroso Riquísimo Riquísimo A Eugenia nos comparte Que el milagro Es el deshacimiento Del ego Ese es el único milagro Art dice No necesariamente Martín Renan Dice Es una ilusión Mireia Ya lo contestaste Mi vida Es un efecto Ah perdón Dice Alfonso Vero Dice Si Debe da lo mismo Estar gordo Flaco Eso es un milagro Ok Vero Gracias Blanca Dicemos Cuando necesitamos elevarnos Debemos estar livianos Entonces puede ser Que tu cuerpo Entienda eso Y solo tienda A bajar de peso Gracias Blanca Si tuvieras Blanca Que contestar entre Si No O no lo sé Que contestarías Blanca Es un milagro Si Es un milagro No O es un milagro No lo sé Ese Sueli Parece el café Que se toman En las telenovelas Miren Quiero enseñarles A alguien A ver si lo logran ver A ver si lo ven Ya que está por aquí Ven Ahí está la botarga Mira A ver si ven Ahí a la botarga Que anda saludando Está saludando A los niños La ven Ahora la pregunta Que se hace Un obrador De milagros Ese es un milagro No Ustedes que opinan Es un milagro No Es un milagro Que estén allí Los niños Abrazando Esta botarga Es un milagro No Que me contestarían Si No No lo sé Y por qué Que contestan Eso es un milagro Saludos a la botarga Dice por aquí Sueli Ahorita le mando saludos Si Que lindo muñeco Quien es Dice Pau No sé quien sea El muñeco Jamás Había visto Ese disfraz Pero por aquí está Dice 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 Quien más Vero Violeta Todo lo que da Paz y alegría Puede serlo Ya me duele La cabeza Jaja Dice Eugenia Que chistos Eremos enseñando A los monos Bueno Pues es que La percepción Se nos muestra Así Está Disponible Porque en la percepción Podemos encontrar Aquello que estamos Aprendiendo Bien Vamos a continuar Si Porque hay algo más Que les quiero enseñar Aquí viene Vean esta Esta lámina Esta lámina Que hice Sobre lo que es Un milagro Si nosotros Tomamos el contexto Del curso De milagros Encontramos una Redefinición De lo que es El milagro Si Que es un milagro Un milagro Es una corrección Mental La mente Percibe La situación De otra manera Y se produce Paz En los implicados Son tres Situaciones Clave Que nosotros Podemos identificar Para determinar Si lo que estamos O en donde Nos estamos Moviendo Hay un milagro De acuerdo A lo que el curso De milagros Está transmitiendo Ahora Ustedes mismos Vuelvan a repasar Estas preguntas Y contesten Si lo que están Viendo Cambia Es un milagro O no es un milagro Si nosotros Estamos estudiando Un curso De milagros Es porque Estamos Usando A los milagros Como Herramientas De cambio Mental No como herramientas De cambio Exterior Es decir No estamos Cambiando Lo que vemos Si nosotros Nos dedicáramos A cambiar Lo que vemos Este curso De milagros No tendría Ningún sentido Si ustedes Están enfermos De gripe De fiebre Y quieren Cambiar Esa situación Del cuerpo Que tiene fiebre Que tiene fiebre